Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar la decimoquinta entrega de la colección Dakar, así es, porque bueno, y es además la penúltima entrega de la colección Dakar porque bueno, esta semana saldrá la última que será ni más ni menos que la cuatriciclo de Marco Patronelli y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el SMG Red Bull año 2014 pilotado por el piloto español Carlos Sainz bueno, aquí podemos ver hasta este hermoso buggy, tal cual les dije, este es un SMG con patrocinio de la empresa de bebidas energéticas austriaca Red Bull bueno, precisamente está en todas partes el logo de la compañía y como sabemos con este modelo Carlos Sainz disputó la edición 2014 del Rally Dakar recordemos que lamentablemente no completó esa carrera, esa edición, porque tuvo un accidente en la décima etapa de aquel año bueno, además, además recordemos que Carlos Sainz ha sido dos veces campeón en la categoría autos del Rally Dakar recordemos que ganó en 2010 con Volkswagen y este año volvió a ganar en el Dakar, esta vez con el equipo Peugeot y bueno, también recordemos que fue dos veces campeón del Rally Mundial en los años 1990 y 1992 con un Toyota y bueno, el compañero, el compañero, el navegante que tuvo Carlos Sainz el navegante que tuvo Carlos Sainz en aquel 2014 fue ni más ni menos que el alemán Timo Gottschalk ese fue el navegante de Carlos Sainz en el Rally Dakar en aquel año y bueno, aquí podemos verlo, podemos ver que precisamente de color azul precisamente el color de la compañía Red Bull y bueno, podemos ver que como sabemos además este auto tiene un motor V8 de 6 cilindros y bueno, ahí podemos ver, podemos ver que bueno, las ruedas son de hule, de caucho podemos ver que ahí dice la leyenda Red Bull acá y aquí podemos ver el famoso toro rojo símbolo de la, de esta marca de alimentación austriaca y bueno, podemos ver que tiene otros dos logos de Red Bull atrás podemos ver que tiene una patente una placa patente, una placa matrícula monegasca que dice X576 y podemos ver que tiene montadas 12 ruedas de refacción dos ruedas de repuesto y bueno, podemos ver el tubo de escape que está escondido ahí en color plateado las llantas son precisamente color plateado podemos ver, entre más detalles bueno, ahí podemos ver que dice el nombre del navegante y del piloto encima de la ventana podemos ver que dice el logo de Sparco que es una marca de implementos de seguridad que es una marca de productos automotrices de partes automotrices deportivas bueno, ahí podemos ver más logos hay dos logos de Total dice la página web Dakar.com hace el logo 303 también hay dos logos del Dakar entre el logo de Total que está debajo del 303 un logo de France TV Sport macro que no tengo ni idea que será podemos ver también sus espejos retrovisores bueno, ahí podemos ver un logo que no tengo ni idea que será y no alcanzo a ver podemos ver ahí el número 303 con los países por los que ha pasado el rally Dakar y el logo de la competencia bueno, el parabrisas frontales de color transparente mientras que los cristales mientras que los cristales mientras que el cristal derecho es polarizado y el izquierdo es común y corriente bueno, podemos ver más logos podemos ver el logo de PRB que es una marca de revestimientos basada en piedra Opteven que es una empresa francesa que presta servicios de asistencia en ruta bueno, ahí podemos ver otra placa patente que dice el dígito ya antes mencionado en la parte trasera podemos ver aquí otro logo de Red Bull podemos ver sus luces en color transparente con el marco en color negro podemos ver su limpia para brisas bueno, podemos ver que aquí están los detalles ya antes mencionados en este lado izquierdo bueno, las ruedas de repuesto lamentablemente no se pueden extraer fácilmente así que solamente se pueden mover hasta ahí pero no las voy a sacar porque voy a romper una pieza tiene aquí su aleta de tiburón muy al estilo de la Fórmula 1 el año pasado en 2017 muy, muy bonito este auto y bueno las cuatro ruedas se deslizan perfectamente sin ningún problema muy, muy bonito este vehículo y bueno el modelo 100% recomendable como todas las entregas de la colección Dakar y bueno ya les dije que me va quedando un solo modelo que no es ni un auto ni un camión sino un cuatriciclo que va a salir esta semana así que bueno espérenlo muy pronto porque ya va a salir esta semana y estoy seguro que también lo voy a revisar como toda la entrega de la colección Dakar y bueno ahora sí oficialmente me despido nos vemos en otro video comenten den me gusta suscríbanse cuando lo vean y también no olviden compartirlo en redes sociales y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao sí ¡Gracias!